Con la entrega de la Orden Nacional Francisco Marroquín, hoy el presidente de la República, Jimmy Morales, reconoció el esmero, dedicación y esfuerzo laboral de siete docentes para el desarrollo del conocimiento de las habilidades de los estudiantes. Honor a quien honor merece, dijo el mandatario a los condecorados, Miguel Ángel Franco, Freddy Montoya, Georgina Marroquín, Jaime Roquel, Juan Achón, Domingo Yocom y Violeta Fuentes. El gobernante asimismo expuso que el maestro puede dejar huellas importantes en sus estudiantes, pero también puede robar sueños. En esta ocasión comentó que son ellos los que no han robado sueños y por ello felicitó el trabajo en las clases, ya que con su experiencia profesionalizan a los niños del país. Quien lo hace por vocación, lo hace con una simplicidad y paciencia para trasladar el conocimiento adquirido a Punto Morales. Por ello, el presidente dijo que desde el gobierno se ha comprometido en mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Y efectivamente creo que eso es parte de la esencia de esta orden que ustedes reciben hoy, queridos maestros. Ustedes han sido evaluados con todas las formas y requisitos que implica esta alta condecoración. Ustedes son de los maestros que no han robado sueños. Ustedes son de los maestros que han inspirado en una carrera y que se esforzaron tanto para que al final de una carrera de maestro puedan ustedes recibir un reconocimiento grande. En nombre del pueblo de Guatemala quiero agradecerles a ustedes por esa labor, quiero agradecerles a ustedes por ese ejemplo y quiero agradecerles por todas las buenas señas y todas las buenas formas que pudieron enseñarle a sus alumnos durante toda esa carrera. En esta 55 edición de la Orden Nacional Francisco Marroquín se contó con la participación del vicepresidente Jafet Cabrera y autoridades de educación.